Muy buenas en youtube y vamos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword Nintendo Switch. Vamos a por la ultima, o la trofa del desierto de Lanayru, que es la que nos quedaría en teoría. Hemos comprado el Karkar por la de cámara. Y vamos a ello, y luego a ver a Nerisha. Componga la canción del cantar del héroe y así conseguir la trifuerza. Así que vamos a ese haz de luz amarillo que nos lleva al desierto. Y a ver como está el desierto, porque ya tanto hemos visto el bosque transformado como el volcán de Eldin. Pues en el desierto yo creo que también nos encontramos alguna cosilla más. A ver que nos encontramos... Y el escudo... el escudo va a estar complicado conseguirlo yo creo. Vamos a elegir el sitio aquí, eh. Bueno, es que esta región es raro, ¿verdad? El templo... el mar... Entradas a las minas... Entradas al desierto... No sé por dónde debería buscar al dragón. Yo creo que es más tema de las minas. Quiero recordar... Lo que vamos a ver... Joder, aquí no puedo volver para atrás, eh. Aquí es, échate y... Es raro, ¿no? Que no me digan... Lo bueno es que tengo el gancho. Hay sitios que antes no puede llegar... Y ahora sí. Bueno... Me gustó os pido, ya sabéis... Hay un camino por allá arriba, ¿eh? ¿Es donde vengo? Sí, es de donde vengo, entonces yo hay un camino por aquí, no sé si lo hice ya esto... ¡Déjame tranquilo hombre! No llego, no quiero llegar, no quiero llegar... Es todo por ahí... ¿El Cantar del Eros saldrá aquí? ¿El Umbral del Tiempo? Ah mira, hay una piedra que no podíamos llegar, una piedra celestial... ¡Ahí llega el rayo! No quiero hacerlo por otra cosa, pero vamos... ¡Llegar llega! Otra cosa que ellos quieren inventarse, que llega o no llega... Vale, ahí como subo... Va a ir en clave, eh... Un minuto de en clave, va a llegar a otro sitio... ¡Hirr! 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 ¡Venga, engancha-te ya, hombre! Piedra Celestial para arriba, que nos dé la localización de otro cofre en Altaria, o en Altaria, o en Celeste. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Yo me acuerdo que había alguna cosa de cronolito o algo antes de llegar al anciano, al trago, pero no recuerdo dónde era. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el dragón? ¡Faith tampoco me ayuda mucho! Es decir, falla un momento de la historia Y me parece como que No da igual todo Un poco Bueno Bien Lo he hecho perdida Va, paso Y el escudo que no lo llevo Otra Pues aquí no Este no tiene pinta de estar aquí Voy a volver a hacer este Me voy a volver a Celestia Voy a acabar en las minas Que es más o menos donde puede haber algo, creo Es que aquí no encuentro ninguna pista Es que Fai no dice nada Es como ahí te lo dejo Búscate la vida Así yo prefiero que cambie el mapa un poco Hay alguna cosa que varía y demás ¿Será lo del barco? Vamos a poner la mina Y después si no nos vamos al barco A ver Aquí está el gol, ¿no? Por eso Y hay gancho O sea que No creo que me equivoqué mucho No Sí Hay que hablar conmigo Vaya Por bueno Pero si es Link Oye ¿Has encontrado ya la llama sagrada De la que hablábamos? Llevo sin quitarme la de la cabeza Desde que lo mencionaste Así que cuenta Vaya Tras tantas aventuras Por fin has dado con ella Está claro que eres alguien especial Link Bueno Va siendo hora de contarte Lo que he descubierto Sobre la leyenda De los tres dragones Hay muchos secretos Escondidos bajo las avenidas De este desierto Como por ejemplo Ese pasadizo tan estrecho Por el que no quepo Prospecho que lleva A ser guardando Mora el dragón del trueno Estoy seguro de que Todo lo que esta guarda Relacione con los robots Que hay por aquí El dragón del trueno Robots Cronolitos Menuda aventura Júntate Júntate con nosotros Tom No se van a pasar Pasadizo Se me dice Pero primero voy Voy a salir Estoy más recto ¿No? Sí Creo que es por ahí Uy Callao Uy Me rompe el escudo Me rompe el escudo Me rompe el escudo Esa parquería O me la ha recuperado El escudo Me la ha recuperado Guay Oye, he vuelto el mamacito, oye. Venga, vamos. Oye. Bueno. Esto lo había descubierto. Ah, me estaba picando. Me estaba picando. No lo meto. Vamos allá. No sé qué giliposas. Dicen por ahí que si dibujas un círculo en los muros misteriosos aparece algo con forma circular. Los muros misteriosos, ¿cuáles son los muros misteriosos? Los muros misteriosos son los de... Los muros misteriosos son los de la casa real. Los muros misteriosos son los de la casa real. Los muros misteriosos son los de la casa real. Según las antiguas leyendas, en esta tierra habita un dragón servidor de la diosa. Los muros misteriosos son los de la casa real. En esta zona se extrae mineral cronolíptico. ¡Qué gran calidad! No hay en valor, los antiguos construyeron aquí una explotación minera. Por tanto, la zona está repleta de vagonetas, raíles y otros vestigios propicios de actividad minera. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No me faltaba! ¡Eso es! ¿Dónde quería llegar yo? Acabáramos... Primero... Primero... Pues... Hay una roca ahí al final. Así que por aquí no voy a poder entrar, porque no tengo la llave. A ver qué pone la... La loseta está ahí. Prohibido continuar sin permiso de la Neirugau. Justo dragón del trueno. Este perro... ¡Es la llave! ¡Es la llave! Me tendrá que darles. Yo con el perro... Me tendrá que darles todo. ¡Vamos! Es una cosa de dragón, ¿eh? Parece... Está más muerto el dragón de... Está más muerto el dragón... ¡Vamos! Padao. ¡Está encadenado! Bueno... Pues hay que petar esas rocas también... Bueno... Bueno... ya no está eso efe 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 también voy a ganar si vayas de probar pero más tiempo todas No se si me voy a hablar de la escala abajo de este lugar a más. No voy a llegar, voy a llegar ni de coña. Hay una roca ahí, una acción celestial. Hay más cosas y al final. Vale, si consigo esa llave. ¿Qué hago aquí? Queda esa roca. No había una cueva ahí al final. Vale. Despierta, dragón. ¿Qué dices? Qué falso. No la sopa. La sala para ver el nada. Bueno, sabemos que está la llave. Hay que resucitar a este Menda. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a resucitar a este dragón? Aquí no hay nada. Ahí está el cronolito ahí al final. Bueno, pues esto es una sala cerrada y no hay nada más. Lo raro es que me parece que ella está hasta aquí, escalera. Y también está aquí. Y aquí, haz algo. Y aquí. ื if, la escala de la mano de la mano de la mano de la mano de los ¡Vancardios! me llega a ti si llega menos que antes por el otro lado, que si tiene que ser por aquí esta pierna me busca que extraña todo una pierna también me puede dar una pista hace la roca otra vez me empezamos la roca y por qué no cojo la llave con esta cuando no da nada, cuando no da, no da cuando estás con una idea diferente me sale ya directamente a las patas estoy estoy, estar estoy ¿fino? puede ser que no tengo mejores movimientos venga, vamos somos 10 minutos ahí ganemos lo que hemos perdido por otro lado una cigarra a ver qué manera ya la tenías aquí hay coronetas de montones a cual más grande que también vienes a enviado por el dragón del trueno pues justo ahora iba a llamar a este coronito a su augusto presencia el camino está infectado de bicharracos de los mios pero con mucho cuidado adiós compañero 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 ¿Qué da? Bueno, 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 bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y si se cierra ahí? ¿Qué? ¿Te has pillado? Vean como esto No, no te fastidies Ah, vale, el gancho ¿Me sabía lo que hago yo? Me he equivocado de camino Pesado, eh Me he equivocado de camino Ya lo hemos olvidado ¿Ya qué? Viento sopla igual Pasa de la puta Algancha, algancha, algancha Cuidado, el gancho está parado ahí Los murciélagos Las pueden liar los murciélagos bien liados Hazlo sin mirar abajo Hazlo sin mirar abajo Hazlo Látigo Látigo Ya, chilla de estas Clásico de célula La derecha es más fácil 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 ¿Qué es esto? ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a derrotando! ¡Vamos! ¡Vamos a derrotando! ¡Vamos a derrotando! ¿Dónde está? ¿Perdón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, en camino. Vale, damos el trollito a... ...a Dragona. Esa roca... ...hay que botarla. Bien, 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 bien. Ahora sí. La menos, ¿eh? Bien, CRF, tú. Vamos a parecer malas iguales, ¿eh? Vamos a parecer malas iguales. ¿Qué? No centrar el poder entero. No centrar el poder entero. El dragón de trono nos ha enviado aquí para extraer mineral cronolítico. Creo que parece ser que últimamente está gravemente enfermo y nos tienen muy preocupados. A este paso metemos lo peor. Eh... Porro, qué desgracia, el dragón de trono está muy enfermo. Por cierto, para sacar mineral cronolítico vale que aquí necesitas tu permiso. Aquí necesitas su permiso. Aunque ahora no está para esas cosas. Bueno, no me deja. Si habéis visto, es como si me hubiera reseteado. Lo voy a hacer ahora mismo es grabar. Para grabarme en todo caso todo este tema. Aquí vamos a despertarlo. No sé qué modo vaya a despertarlo. Bueno, vamos a sentarnos. Ah, está pocho el dragón de trono. Ahí es cuando muere el dragón de trono. Vaya, vaya. Mira lo que tenemos por aquí. Esto sí que no se ve todos los días. Eres un humano, ¿no es cierto? Dime, ¿qué te trae por aquí? Ya veo. Te llamas Link. Y acabas de bajar del cielo. Vaya nombre, por cierto. ¿No te pegaría mejor algo como DL16 Link? Igual que mis muchachos. Ya, no te convence mucho. Lástima. En fin, al final dime. ¿Qué decías que habías venido a hacer aquí? Has venido a que te enseñe mi parte del cantar. Ya veo. Dices que has bajado del cielo, ¿no Link? Entonces supongo que eres el elegido de la diosa. Está claro. Pues lo siento en el alma. Por ahora mismo no puedo enseñarte nada. Mira como tengo la garganta. Para cantar es esto yo. Tú mismo. Puedes verlo. No pienses que te engaño. A la tarea que te he encomendado de la diosa es pesada. En verdad. Pero dime cómo te curo. Preocupados por mí los muchachos han plantado una semilla de árbol de la vida cuyo fruto es capaz de curar cualquier enfermedad. Qué majos. Pero el dichoso árbol no crece ni a la de tres. Mucho me temo que estoy con un pie en el otro barrio. ¿Dónde está la semilla plantada? ¿Dónde está la semilla plantada? ¿Dónde está la semilla? ¿Dónde está la semilla? ¿Dónde está la semilla? Más allá del puente hay una planta en el semilla de árbol de la vida. Dicen que hay su fruto para curar todas las enfermedades. Pero no en esta tierra es tan árida y difícil que crezca ninguna planta. No sé dónde llevarla. Dame la. Dame la. ¿Está bien? Que la esperanza de salvar al dragón del trono he plantado allí una semilla de árbol de la vida cuyo fruto la cura todo. Sal, sal. Sal, sal. Yo sé qué hacer con la planta. Tormitas. 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 No puedo. No se puede. ¿Habrá un cronolito? Seguramente. Igualmente no voy a poder hacer nada porque la tierra está ahora mismo echando porquería. Y seguramente tengo un cronolito. Lo que quería hacer antes. Rodear la cueva del... De esto. Si no hay un cristal aquí. ¿Tengo margen? No lo voy a tener. No lo voy a tener. No lo voy a tener. Ya. Ya pica. Ya pica. Y de cristal para ti. Ya jod la arena en ese entonces. Aquí ni nada. ¡Suscríbete! Otro cocero para nosotros. Has conseguido un brote de árbol de herida. Es la semilla de mi legendario árbol cuyos frutos al parecer curan cualquier malo. ¿Pero qué has hecho? Sin el fruto del árbol de la vida jamás podremos salvar al dragón del trono. ¿Pues acaso es que se te ha ocurrido alguna idea brillante para curar su enfermedad? Por supuesto que sí. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Muchísimas gracias. Muy bien, pues voy a buscar un lugar donde las semillas pueden crecer mejor. Te he visto que aquí, en la región de Laenero, el terreno no es propicio. Por favor, cuento contigo. A la tierra del presidio. Donde crecerá el árbol Deku, en teoría, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo volvía? Si. ¿Qué? Eh... ¿Qué? 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 Se ve mal, en realidad hay que tener más cronaditos a la vez, ha dicho, claro, no solo lo que se ve, o sea, solo uno. Por la Celestia, vamos a Parone, iremos al pasado, a plantar el árbol y luego iremos al futuro para recoger el fruto, al presente para recoger el fruto. Tenemos estos dos papeles más, eh. Antes de ir al final, final del juego, intentaré prepararme las cosas. Voy a conseguir una botellita más, para mi cámara. Entiendo un poco más por la hora del tiempo. Ya no queda nada, es para el cantar y yo creo que ya es malo, ¿verdad? Estamos casi, casi en el final de Skyward Sword. Nada de esperar que Nintendo, saque el nuevo Zelda. Queda ese Breath of the Wild. Queda ese nuevo Zelda, el Breath of the Wild y nos quedaría, eh. Bueno, que nos saque los remis de los juegos que queremos también ver. Que yo quiero ver Wind Waker. Volver a jugar, ¿no? Al dormir está dormido, ¿no? Quiero ver el Wind Waker, el Switch. Y bueno, si ponen todo el Princesa HD también, pues también me gustaría darle una oportunidad a ver el Princesa otra vez. Estos juegos, este por ejemplo, no me convenció mucho, o sea, lo jugué, lo disfruté, y sí. Pero el control, me hizo la sensación de que el juego no lo disfrutara del todo. Y a pesar, con este control igualmente del mando pro, que es... Es difícil, ¿vale? Esto de... es difícil, no. Es difícil, por ejemplo, el combate con... con... con Graji. Hola Link, oye, esa semilla que llevas ahí es fantástica. ¿Dónde la has encontrado? Y la aplazamos aquí, podría convertirse en un enorme árbol. Eso sí, nos iba a llevar bastante tiempo. Por eso hay que irse al pasado, eh... Compañero. ¿Mato? Que será el origen de los... de los Gerudo. A ver, ese pelo rojo. Es prohibido que sea el... el precursor de la región de los Gerudo. Plantar. Plantar. Está ahí, ¿pa? Cuidándonos. Eh... Para el centro no lo es. Saluda. 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 Salud. 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 ¡Uf! El arbol. Madre mía como esta. Está todo... londoso ya. Sí señor, no es el arbol más majestuoso que has contemplado jamás. Queda perfecto, como símbolo de este templo. Solo con verlo me siento un poco más vivo. Has conseguido un fruto de arroz de la vida, dicen que cura todos los males. Llévaselo al dragón del trueno. Pues eso, como estaba hablando, ahora mientras vamos a lo del trueno. Este juego, el control, me echo para atrás un poco, de principio y a fin. Lo estoy haciendo ahora mismo en Switch. Lo estoy disfrutando quizás más incluso que en su día. Y con la princesa me pasó exactamente lo mismo. El tema del lobo. Como que me gustaba mucho el tema del lobo. Me parece un juego. Pero el aspecto que tenía Twilight Princess, después de jugar a Wind Wicked, me parecía muy feo. A ver, Link sí. Link, pero cuando sale con el ganado y todo eso, me parece un poco. Me parece un juego guapas. El final ya os dije el capítulo, pero me parece que es uno de los mejores finales. Es el templo, la formación de Ganon, el tema de Midna y todo esto. Pero quizás el computo general. Es decir, veníamos de un juego muy bonito con Wind Wicked. No puedo seguir, llegará ese aspecto que mis princeses está ahí. Me parece estar de igual, el juego perfecto. Quizás, lo es mucha gente y me falta algo más que hacer algo. Es guapísimo no? pero en sí la historia tampoco tiene mucho... vamos a darsele al dragón y a ver si nos da la estrafa directamente, ya... creo que sí, porque no tengo mucho sentido a dónde ir le traemos el frenador ¿Eres Tulin? ¿Qué se te ofrece? me ha llevado en el bolsillo este pedazo fruto eso que llevas ahí es para mí, ¿a que sí? por justo a tiempo puedo sentir su efecto por todo el cuerpo, vuelvo a estar rebosante de energía ni los traones milenarios nos libramos de tener arrechuchuchos de vez en cuando pero gracias a ti podré tirar unos siglos más no sale más, te enseñaré la estrafa del cantardero al que tanto querías conocer abre bien las orejas y deleítate con mi melodiosa voz ha salido una estrofa del cantarde negro, eh... pero no has, ¿verdad? Lin te debo la vida No sé como podría agradecértelo Pequeño, espera, se me ocurre una cosa Ya verás como te gusta ya Voy preparándolo todo, espero tenerlo listo para la próxima vez que vengas por aquí Felicito a Lamo por haber conseguido las tres estrofas del cantar del héroe Sugió regresar al interior del cúmulo y visitar a la gran Narisha Con el fin de completar el cantar Bueno pues nosotros lo vamos a dejar aquí en esta parte Hemos conseguido ese tercer cantar Y en el siguiente pues visitaremos a Narisha Y veremos a ver qué sucede Si vamos ya al final del juego o no Como mucho yo creo que nos quedan uno o dos capítulos Espero que os haya gustado Deberían suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Chau Chau